Y la palabra del Señor se lea honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Según el Timoteo 3.1, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Llévenme una oración en este momento. Padre de la gloria, venimos delante de su santa y hermosa y divina presencia. Le damos la honra, la gloria y la alabanza por usted, el Dios. Usted es santo, su libre, amoroso y misericordioso. Pero ahora pedimos, Padre, la gloria, que usted pueda santificar cada mente, cada corazón y cada oído de los que estamos reunidos en esta hora. Queremos, Señor, que sea usted a través de tus labios y que podamos recibir el mensaje que usted, Señor, nos ha puesto en esta hora para edificación del cuerpo, pero también para salvación de aquellos que lo necesitan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, hermano, asiento, gloria sea al Señor. Estamos contentos de tener esta apertura, este servicio. Gloria sea al Señor, nuestro primer servicio oficialmente ya aquí en este templo. Gloria sea al Señor. Que Dios nos mandó a este lugar. Eso se lo puedo decir. Dios nos mandó a este lugar y podemos sentir, al menos yo puedo sentir la presencia del Señor. Por los que tienen una paz y una libertad, para poder adorar su nombre. Gloria sea al Señor. Quiero agradecer también a la familia Granados, ¿verdad?, por su cordial atención que siempre me brindan y ha brindado a nuestros hermanos de Georgia, que nos hace sentir en casa. Pero también, al tema de esta hora, queremos intonar en esta noche este corto mensaje. Los tiempos peligrosos. Y el Nuevo Testamento se compone en 27 cartas, donde los santos hombres de la iglesia de Dios primitiva pudieron transmitir sus enseñanzas de la sana doctrina a través de estas cartas. Tenemos muchos hombres que ascribieron con mucho amor las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los hombres claves que podemos describir para nosotros los gentiles es precisamente el Apóstol Pablo. Autor de casi la mitad del Nuevo Testamento, ya que tenemos 14 de sus cartas. Gloria sea al Señor. Y este hombre, el cual fue constituido apóstol por Jesucristo mismo, para poder ser enviado a los gentiles, es decir, a los dos judíos. El Apóstol Pablo, el cual él mismo expresó en su carta de 1 Corintios 15, 8, que fue el último que el Señor se le apareció, precisamente, dice, como un abortivo. Había sido llamado fuera de tiempo para ser llamado apóstol. Él fue un hombre con muchos rangos altos, incluso la escritura dice, en las propias palabras de él, que él era fariseo, hijo de fariseos. Él fue miembro de Ceredrín, creado a los pies del sacerdote y gabalier, pero cuando se convirtió a Jesucristo. Su primera carta, que él escribió, precisamente, aproximadamente, en el año 46, fue la primera epístola a los tesalonicenses. Posteriormente, después escribió las cartas a los corintios, en la cual, también, uno de los libros más extraordinarios, o de las cartas más extraordinarias que podemos tener, es, precisamente, es, precisamente, la carta a los romanos, donde contiene muchas de las doctrinas esenciales para la salvación, hoy en día. Yo recuerdo, precisamente, cuando yo era niño, no se hablaba mucho de la importancia de la salvación, o al menos yo no la entendía de esa forma. Cuando yo era niño, hablábamos, precisamente, que la esencia de ser salvo, era una diferencia entre nosotros y el resto de la sociedad. Se podía ver la diferencia, amar, al caminar, al vestir, a hacer todo lo que hacíamos. Y, hoy en día, en esos tiempos modernos, hoy más que nunca, tenemos la gran necesidad de saber que todavía existe un Cristo de la gloria, que ponía una cruz del Calvario, fue serpuntado, pero resucitó con gran poder, y está sentado a la diestra de Dios, y todavía salta y perdona, todavía sana y todavía transforma. Cuando Pablo estuvo, precisamente, preso, allá en Roma, uno de los emperadores, en ese tiempo, era, precisamente, un famoso emperador, conocido como, el emperador, el loco, es decir, hablando de Nerón. Este hombre, con una mente desbravada, había mandado a matar, precisamente, a su propia mujer, a su hermana y a su madre, porque tenía peor que le quitaran el poder. Incluso se dice que fue y incidió la misma propia ciudad de Roma, pues, realmente, culpando a los cristianos de tales incendios. Esto desató una cacería, eh, tan tremenda, en contra del cristianismo, aún mayor y más fuerte, donde el hombre, eh, pudo experimentar, hablando del hombre cristiano, el hombre de Dios, pudo experimentar sufrimientos imaginables, que tremendo lo que estaba pasando en esos tiempos. Esa cacería de cristianos, la iglesia sufrió como nunca. Los fieles en Cristo, cuando eran capturados, eran puestos en los poliseos, para diversión y entretenimiento. Los galladores practicaban, cómo matar por ellos. Los leones y los libres los devoraban, todo por parte del entretenimiento de la gente. Incluso una de las, de las, eh, formas de tortura que registra la historia, era precisamente una famosa silla llamada la silla de hierro, la cual, según la historia, se dice que la cantaban tres veces más, y ahí se habitaban a los cristianos, y les decía la única forma de salvar tu vida, es de que renuncies a Cristo, y reconozcas a César como el Señor. Pero hombres valientes, ejemplares, hombres distinguidos, hombres que hacen falta hoy en día, prefirieron ver su vida, que negar la bendicidad de Jesucristo en sus vidas. Amén. En esos tiempos difíciles, en los cuales la iglesia, eh, estuvo padeciendo, es cuando más la iglesia, experimentó el crecimiento más extraordinario de ella. Conforme se expandía, porque oían de la muerte, oían precisamente de todos estos acontecimientos, siempre iban promocionando el evangelio de Cristo. Siempre iban diciéndole que Cristo sana y salva y transforma. Dios era tan hermoso y glorioso, porque no necesitaban incluso ir a la Biblia en la mano. Su vida era testimonio de que Cristo vivía en ellos. Y eso es lo que es necesario, que este mundo de esta sociedad pueda mirar hoy en día en nosotros. Que Cristo todavía está presente en nosotros y pueda hacer en ellos lo que la humanidad no pueda hacer. Que es lo que la humanidad no pueda hacer. La humanidad no puede traer con suerte compasión al corazón quebrantado. Al contrario, que vivimos en una sociedad depravada, una sociedad donde la compasión y el amor y la misericordia no están más presentes. Vivimos en una sociedad donde solamente es a través de la conveniencia para poder quedar algo. Por ejemplo, allá en el estado donde yo vengo, el estado de California, somos un estado donde muchos de los problemas que tenemos en la sociedad es precisamente ese corazón sucio del ser humano que solamente quiere más y más para ello y no está dispuesto a dar nada para nadie. Pero quiero que usted sepa que Cristo todavía tiene amor para usted como lo tiene para mí. Su misericordia para mí es y lo que sí. Para mí es y lo que sí. En la segunda pístola de Timoteo, la cual acabamos de leer, se trata precisamente acerca del segundo cautiverio de Pablo cuando él estaba en Roma, poco antes precisamente de su muerte, que probablemente su muerte tuvo lugar en el año 66 o 67 después de Cristo. Esa es precisamente la última pístola la cual el apóstol Pablo escribió y si usted lee toda la carta desde el capítulo 1 en adelante, usted puede ver que el alma que estaba preso y que era tratado precisamente como un malhechor y que todos lo habían dejado, sus amigos lo habían abandonado, incluso ministros de la misma iglesia lo habían abandonado. He dicho las palabras, todo el mundo me había dejado, solamente Lucas está conmigo, oh qué triste lo que pasaba en la situación del apóstol Pablo, mas sin embargo aún estando él preso y las circunstancias de las cuales vivía, él siempre exhortaba a través de su carta, dando marido, tenemos que permanecer fieles, tenemos que permanecer ejemplos, tenemos que permanecer santos delante de Dios, alabado su nombre, la carta expresa el deseo de Pablo de poder volver a ver a Quiboteo y usted lo lee en el capítulo 1 de la segunda carta de Quiboteo, lo exhorta precisamente a que este joven se pueda buscar valeroso en medio de las pruebas y las dificultades que tenía que ser fiel a pesar de las circunstancias de la oposición y eso trae a mi mente hoy en día, como a la sociedad cada día va progresando para ir tratando de alejar todo lo que tiene que ver con Dios con nosotros, yo recuerdo precisamente, cuando yo estaba en la escuela y era niño, hasta los maestros tenían cierto respeto para el nombre de Dios o la religión, hoy en día desafían completamente a Dios tratando de poner hipótesis como verdades, tratando de poner teorías como si fuesen las certezas científicas, mas sin embargo, aún en esta sociedad que el hombre trata de olvidar a Dios es cuando Dios está mostrando más misericordia, muestra misericordia porque él ama a la humanidad, de toda la creación alrededor del mundo, él creó las cosas a través de su palabra, cuando dijo fue la luz, fue la luz, pero el hombre es un ser especial que él creó, donde él depositó su espíritu de vida en nosotros, por lo tanto él hace un llamado en esta noche, que pongamos atención a la voz de Dios, si no te has convertido es necesario que te arrepientas y te conviertas, y si ya estás en Cristo, es necesario que te afirmes más y más para él, para la mano sea su nombre, y Boteo también se le dijo, que me debería de defender con fuerza, las verdades fundamentales del Evangelio, cuidar su vida espiritual, tenía que ser sufrido, pero sobre todo mantenerse puro, mantenerse apartado de todo aquello, que deshonra el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o que tan lejos parece hoy en día el mundo religioso, muchos se denominan cristianos, pero sus hechos, su estilo de vida, sus actitudes muestran, que Cristo no está en ellos, pero es necesario que usted y yo, nos esforcemos, a que el mundo pueda ver, que Cristo es real en nuestra vida, que realmente te perdonó, porque a mí Él me perdonó, y cuando Él me perdonó, yo pude sentir una paz, como nunca antes la había sentido, pude sentir que en Él podé descansar, para la mano sea su nombre, continuó el apóstol Pablo en esta carta, diciendo a Boteo, que la revelación acerca de la futura apostesía, que venía sobre el seno de la iglesia, más sin embargo el apóstol le recomendó, que tenía que ser ejemplo, lo catálico que Él había sido, oh que hermoso, las palabras del apóstol Pablo, ser ejemplo, porque Él había sido ejemplo, oh bendito sea el nombre de nuestro Señor, y por último, la orden de la exhortación, que le dio en el capítulo 4 a Boteo, y evidente, ya casi para morir, el apóstol Pablo expresa su gozo, de haber cumplido con fidelidad, el llamado que Él había recibido de Cristo mismo, oh gloria a su nombre, con todo esto podemos ver, que no importa las circunstancias, que tengamos en esta vida, presente y hoy, debemos de mantenernos fieles, porque hay uno que no se le olvida, todo lo que usted hace por Él, que ese se llama el Cristo de la Iglesia, que la Biblia dice, que lo que hacemos es haciendo escrito, para que el día del juicio, puedan ver, que hemos vivido conforme, a las obras honorables que Él ha dejado, en este tiempo presente, estamos experimentando, grandes movimientos, a pasos agigantados, porque Cristo, está a las puertas, así como miles de años, se profetizaban, que vendría un Mesías, que iba a nacer, y que iba a transformar la humanidad, trayendo perdón y redención, el mundo ignoraba, los reyes ignoraban, la Biblia dice, que cuando los tres, este, hermanos llegaron a ver, al rey Herodes, y le declararon, que venían a buscar precisamente, al Mesías que había nacido, Él decía, yo no sé de qué hablan, yo soy la máxima autoridad, tengo el poder del gobierno, porque nadie me ha dicho eso, estoy seguro, que mandó a llamar, a su gente de conocimiento, y estoy seguro, que dijeron, sí, hay profecías, pero no sabemos, por eso mandó a matar, a todos los niños, menores de dos años, porque no sabía, quién era, y cuándo había nacido, pero la profecía, se cumplió, y de la misma forma, que se cumplió, la profecía, sigue presente, de que Él volverá, a la voz de su nombre, y si Él volverá, yo quiero estar listo, y preparado, para encontrarme con Él, con gloria a su nombre, que el apóstol Pablo, hablando precisamente, de los tiempos peligrosos, amando de la herida de Cristo, que uno de los aspectos, de esta vida, que deberíamos de poner atención, en esos tiempos peligrosos, el hombre del pecado, se ha hecho presente, y hoy más que nunca, podemos ver, el pecado, que abunda más, y más, abunda a través, de la televisión, yo recuerdo, cuando yo era niño, y te dirá, bueno, es que era antes, ahora ha cambiado, si, por eso lo digo, para que usted vea, la depravación, de la mente del ser humano, cuando yo era niño, y sabía programas, considerados por adultos, se ponían en la tarde, en la noche, después de las once, y ponían en la noche, que tuvieron cuidado, hoy en día no, hoy en día, durante el día, incluso las caricaturas, hay una depravación, completamente dañina, para los dos niños, debemos de tener cuidado, para usted que tiene hijos, tenga cuidado, que lo que su hijo ve, y está escuchando, usted es responsable, de su hijo, alabado, ser de su nombre, oh gloria al Cristo, de la gloria, el apóstol Pablo, escribió, en el versículo 2, al 5, concediendo a los tipos, de hombres, que estarían corrompiendo, la sana doctrina, si usted continúa leyendo, en el capítulo 3, que habíamos empezado a leer, verso 2, dice que habrá hombres, amadores, de sí mismo, hoy en día, tenemos, esa gran dificultad, el hombre, se ama, sí mismo, más que a otra persona, el hombre, busca sus propios, intereses, el hombre, busca solamente, su propia gloria, y no importa, lo demás, y sabrán, hombres, amadores, de sí mismos, no solamente, se priorizan ellos mismos, pero también dice, que son hombres, ábaros, es decir, no se sacian, tratan de quitar, y quitar lo más que pueda, de otro, oh que tremendo, yo miraba hace poco, las noticias, de un hombre, que había escapado, a varios ancianos, allá de California, y me dio tanta tristeza, de que el hombre, pueda actuar, sin corazón, ni remolimiento, o compasión, incluso por el anciano, oh que tremendo, los tiempos que vivimos, dicen que estos hombres, también son valoridosos, oh que tremendo, muchas veces, el hombre, trata de buscar, su propia honra, busca, que siempre sea reconocido, oh que tremendo, lo que está pasando, la sociedad, hoy en día, incluso, conforme usted mira, o aquellos que vienen a la política, y mira los que están buscando, la presidencia, en el partido que sea, en este caso, el partido de Bócrata, usted podrá ver, cómo se ataca, entre ellos mismos, se desprecen, entre ellos mismos, no te muestran, ni se licoran, entre ellos mismos, esa vez simplemente, un corazón, sin Cristo, es un corazón, que no tiene, a Dios, morando en su vida, los hombres valoriosos, también son soberbios, traen un héroe, demasiado grande, que rehusan, incluso, hacer paz, con los demás, yo recuerdo, muchas veces, a través de, los años de vida, que he vivido, en el ministerio, como también, en el culto, que a veces, al hombre, le cuesta pedir perdón, le cuesta pedir disculpa, le cuesta reconocer, que ha hecho, mal a su familia, a sus seres queridos, o al prójimo, eso simplemente, es prueba, de que es un corazón, que lo ha nacido, de nuevo, todavía, hombres, dices, no solamente, valoriosos, y soberbios, pero también, es donde, tractores, ya no hay, hombres de palabra, como antes, hoy en día, se dice, las palabras, se las llevan bien, yo recuerdo, cuando yo era niño, yo recuerdo bien, precisamente, mi padre, que era, bueno, hoy en día, ya no está, pero recuerdo, mi padre, cuando él, le daba la mano a otro, era como palabra, de pacto, de decir, yo hago esto, y pase lo que pase, eso también, que hacer, hoy en día, ya no tenemos sexo, hoy en día, te sonríen, y con la espalda, te apugalean, oh, que tremenda, está la sociedad, la cual vivimos, hay hombres también, dice, desobedientes a los padres, oh, que tremendo, yo recuerdo, cuando mi padre, se enfermó, estaba bastante grave, necesitaba atención, las 24 horas, tuvimos que llevarlo, ahora han sido, de ancianos, que era un mercy hook, a una casa de enfermería, donde le, le tenían cuidado, pero todos los días, iba mi padre a verlo, desde las 8 de la mañana, 7 de la mañana, que yo la dejaba, hasta, recogieron a las 5, 5 y media de la tarde, cuando yo salía del trabajo, y ahí estaba la hijita, con su hijito, todos los días, pero a la vez, pude conocer muchos ancianos, que desde el momento, que llegaban a este lugar, nunca más miraban a sus hijos, sus hijos, que no más quedan ocupados, para tener preocupación, ocupación por los padres, oh, que tristeza, en la sociedad, en la cual vivimos, desobedientes a los padres, no quieren ser, íntegros, son ingratos, muchas veces a la cualidad, se han olvidado el sufrimiento, incluso, y hoy en día, a veces medito, incluso con mis propios hijos, el amor que yo le tengo, el amor que su madre les tiene, se levanta, les da a comer, los daña, los dice, los lleva de escuela, va a traerlos, les vuelve a hacer la cena, les ayuda a la tarea, y están pendientes, pero cuando envejecen, ya los viejos, ya los hijos, no tienen tiempo, para ese día, ya no tienen tiempo, para ver por ellos, oh, que el Señor, los ayuda hoy más que nunca, el amor, se ha enfriado, en la humanidad, por la falta, de tener a Cristo, estamos viviendo, en una sociedad moderna, donde, tenemos avances, acelerados, en la ciencia, avances, con nuevas filosofías, más aún así, muy lejos, de tener la compasión, unos por otros, una sociedad, sin afecto, una sociedad, con gente desreales, y calumniadores, y descalculados, crueles, aborrecedores, de lo bueno, una humanidad, que se traiciona, una otra, que está haciendo, de mal en mal, simplemente, por sus delentes, teniendo apariencia, de que según, son buenos, pero sus hechos, son completamente, malvados, que triste, lo que vemos, hoy en día, incluso, el mundo religioso, hoy en día, también está cambiando, a pasos acelerados, precisamente, hablaba, con unas personas, hace unos días, y hablábamos, precisamente, cómo ha cambiado, la sociedad religiosa, cuando yo llegué, a ese país, por primera vez, yo era un niño, de ocho años, yo recuerdo, había muchas iglesias, que, proveían ayuda, a la gente, y no preguntaban, de dónde venían, ni de quiénes eran, mutlaban ese amor, hoy en día, ya no hay, hoy en día, si no traes dinero, no quieren saber de ti, o que tremendo, está cambiando la sociedad, necesitamos, a un Cristo, de la gloria, que sea real, en nuestras vidas, es necesario, que lo que usted, experimentado, usted lo pueda compartir, con el que está a su lado, si usted, sintió, el perdón de Dios, aún a pesar, de sus pecados, que usted hacía, le gloria a Dios, y diga, la locura, y esperanza, no escondas, el perdón, pues, el perdón de Dios, cuando Jesús estaba enfermo, y Dios te cerró, y la locura, que está a tu lado, Cristo te puede sanar, a ti también, todavía tiene poder, para sanar, alabados es el hombre, hoy en día, el mundo religioso, muestra, que hay muchos cambios al cielo, hay una calcomanía, muy popular, que yo he mirado, al menos, allá en los ángeles, una, donde traen, los diferentes, los lobos, las diferentes, las religiones populares, y cuando las ponen juntas, como que hace la palabra, te dice, coexistir, y te dicen, hay muchos caminos, no importa lo que tú creas, no importa como seas, todos te van a llevar a Dios, a un tipo de Dios, pero la Biblia, nos dice, que solo hay un camino, en el cielo, alabados, Jesús, Jesucristo dijo, yo soy, el único camino, la verdad y la vida, no hay otro ley, que Dios ha proveído, toda la humanidad, solo Jesucristo, usted podrá decir, por ejemplo, pero Mahoma y Confucio, todos esos han muertos, y ninguno ha resucitado, y ninguno de ellos, que va a llevar al cielo, pero el Cristo de la gloria, Él sí resucitó, por lo tanto, sus palabras, siguen permanentes, fieles, sus promesas, siguen siendo fieles, que le dará, una vez más, por nosotros, y estaremos, con la eternidad, con Él, alabados, a Él, gloria, cuando continuamos leyendo, en el verso 10, en adelante, a pesar de todas las circunstancias, que el apóstol Pablo, le estaba diciendo a Timoteo, que tuviese cuidado, aún en ello, le dicen, pero tú, has comprendido, mi doctrina, has comprendido, mi enseñanza, mi instrucción, mi intento, mi fe, mi largura de ánimo, mi amor, y paciencia, en otras palabras, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, tú has sido testigo, de todas las cosas, que han pasado en mi vida, mas sigo siendo fiel, sigo mostrando, el mismo amor, que he mostrado, todo el tiempo, ¿por qué? porque el Cristo, que vivía en Pablo, era un Cristo vivo, que fue necesario, que viva en ti hoy en mí, el apóstol Pablo, le dice, en el verso 11, que todavía, él era testigo, de las persecuciones, de las fricciones, las cuales habían sobrevenido, en Antoquia, en Icono, en Isra, cuáles persecuciones, había sufrido, y de todas, solo Dios, lo había librado, solo el Señor, lo había librado, y esta noche, yo quiero decirte, que cualquier circunstancia, que esté pasando, en tu vida, la respuesta, sigue siendo la misma, que fue a Pablo, es solamente, el Señor Jesucristo, el que tiene la respuesta, ayudarte, hoy en día, vemos un mundo religioso, o un evangelio barato, donde han engañado, a mucha gente, diciendo, trae dinero, para que Dios, te conteste tu petición, yo recuerdo, cuando pastoreaba, a Oscar, me tocó, es que estaban, muchas personas, que habían hasta, vendido carros, y casas, para que Dios, les sanara, y no les sanó, y ahora estaban, desahuciados, porque estuvimos, líderes religiosos, que le habían dicho, que vendiera la casa, y el carro, y trajera dinero, ahora le decían, oh, es que otra gente, porque no creí, y por eso Dios, los desanó, y el Señor, no se lo realizaron, se quedaron con ellos, en la bolsa, oh, que tremendo, lo que estamos viviendo, hoy en día, pero todavía, hay esperanza, para vamos a su nombre, todavía hay un Cristo, que no se ponga nada, lo que me dieron, en el corazón, es un misterio, la vida dice, al corazón, con escrito, y humillado, él no despreza, pedir y recibiré, tocar y ser sabidado, ese es el Cristo, que me presenta, esta noche, amén, para vamos a su nombre, el apóstol Pablo, le continúa, en el verso 12, diciendo, y también, todos los que quieren vivir, piamente, en Cristo Jesús, padecerán, persecución, es necesario, que usted pueda reconocer, que si usted está pasando, alguna necesidad, no es porque Dios, no te ame, no es porque Dios, no tenga misericordia, no es porque Dios, haya olvidado de ti, sino al contrario, en vez de cuestionar, por qué, por qué, por qué, mejor pregúntale a Dios, que quiere Señor, que yo aprenda, que quiere Señor, que yo pueda, eh, recibir a través de las circunstancias, para que tú te glorifiques, gloria sea su nombre, amén, los hombres malos, engañadores, lamentablemente, van de mal en peor, engañando, y lamentablemente, engañándose a sí mismos, más sin embargo, usted dijo, dijo el apóstol Pablo, en el verso 14, pero persiste tú, en lo que has aprendido, y te personaliste, sabiendo de quién has aprendido, oh, gloria sea el Señor, el apóstol Pablo, me estaba diciendo, tibotero, yo he sido ejemplo, he sido persistente, a pesar de las circunstancias, yo quiero que sepas, todavía hay esperanza, para tu vida, no te des por vencido, no dejes de creer, no te alejes de Dios, no dejes de buscar, todavía hay esperanza, tal vez tus hijos, no sirven a Dios, tal vez tu esposa, tu esposo no sirve a Dios, sigue clamándole a él, él quiere misericordia, él quiere glorificarse, pero quiere que le busques, de corazón, alabándose a su nombre, a él sea la honra, y la gloria alabanza, es necesario que recordemos, estos tiempos peligrosos, que todavía tenemos esperanza, todavía podemos experimentar, las verdades de Cristo, en nuestra vida, oh, gloria sea su nombre, tal vez un malignudo, está pasando dificultades, yo no lo sé, yo viví situaciones, dificultosas en mi vida, en matrimonial, viví situaciones, donde yo pensaba, que ya no había escapatoria, donde pensaba, que ya era el fin, de una ruina de las costas, que iba a terminar, una vida separada, de mi familia, pero hay un Cristo, de la gloria, que tiene mi misericordia, para que él, que clama su nombre, para que él, que pida, y tiene ese deseo, de que él, se glorifique, oh, gloria a su nombre, deja de luchar, ese Cristo, de la gloria, todavía sigue presente, el día de hoy, ese mismo, Jesús, el cual me perdonó, y me transformó, el cual me rescató, de los lazos, del enemigo, el lazio del cazador, ese Cristo, te lo presento, hoy en día, quiero que sepas, que lo único, que te va a separar, de Dios, si te ha separado, es solamente, el enemigo de tu alma, que se manifiesta, a través del pecado, para que tú, no busques a Dios, pero Cristo, tiene poder, para perdonar, el pecado, y no solamente, te perdona, pero te salva, del pecado, esa es una gran diferencia, una persona, puede estar sanando, y puede lamentar, de un salvavidas, pero los que quieran, el alma, a menos que lo saques, el Cristo, de la gloria, no solo perdona, sino te salva, te saca, del pecado, y te cubre, por su sangre preciosa, y te ha dado, su santo espíritu, para que puedas, vivir una vida, apartada de mal, no por tu propia fuerza, sino por las fuerzas, del espíritu de Dios, pero la gloria, sea su nombre, oh gloria a Dios, aleluya, el apóstol Pablo, continuó diciendo, en el verso 15, y que desde la niñez, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salud, por la fe, te pueden, perdón, por la salud, para la salud, por la fe, que es en Cristo Jesús, es necesario, para que le enseñes, a tus hijos, inculcan a tus hijos, el amor de Dios, el temor a Dios, solamente, nos va a poder salvar, yo crecí, en un hogar cristiano, desde niño, participé, en todas las actividades, de la iglesia de niños, cuando yo era niño, fue parte, de los, la transición de niño, a joven, lo que nosotros, en la iglesia de Dios, llamamos los expiradores, y yo fui parte de eso, y me gozaba ser parte de ello, dedicábamos a los servicios, de los expiradores, como de los niños, fui a ser parte, de los jóvenes, del auxiliar, de la banda de líderes victoriosos, amados, y a su nombre, participé, también en ello, como también, en el equipo de vida juvenil, es decir, evangelizando, a los demás jóvenes, pero llegó un momento, donde mi corazón, se apartó, de las cosas de Dios, pero aún apartado, siempre me recordaba, en mi mente, que había un piso, de la gloria, que podía rescatarme, si solamente, clamaba su nombre, y yo no usaba, querer hablar de él, no usaba, querer reconocer, que mi vida, necesitaba Dios, pero la vida, nada trae bueno, la vida, nada aprovecha, yo recuerdo, cuando, mi nacer adulto, empezando a bajar, y donde empezó, a bendecir, empezando a ganar, y donde empezó, a sufrir, mis necesidades, y entre más ganaba, más placer, le daba mi vida, más me alejaba, de Dios, pero así, como, pidieron las bendiciones, o bueno, o no sé, si eran bendiciones, porque no estaba, yo en los caminos, de Dios, llegó el momento, de la prueba, el momento, de la necesidad, el momento, donde nadie, de los que se usaban, contigo, el momento, de necesidad, estaban más allí, todos, se habían alejado, tanto como Pablo, lo dijo, todos, me han dejado, menos el Señor, en el momento, donde yo tuve, que clamar, y se licoría a Dios, nadie más, podía clamar, por mí, nadie más, podía, interceder, porque yo tenía, que hacerlo, por mi propia voluntad, de arrodillarme, y decirle, Señor, tú conoces, todas las cosas, yo necesito, tu perdón, yo necesito, que transformes, mi vida, una vez, y quiero que sepas, que eres, de los que yo, y hoy en día, sirva Dios, más que nunca, oh, gloria a Dios, su nombre, verso 16, toda escritura, es inspirada, divinamente, y útil, para enseñar, para ayudar, huir, para corregir, para instituir, en justicia, para que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente, instruido, para toda buena obra, Padre, si tú quieres, que tus hijos, sean personas, de buena ciudadanía, en este mundo, que en otras palabras, sean personas, honorables, que no anden, en los malos pasos, que no anden, así, para la sociedad, que no anden, en problemas, con la justicia, es necesario, que le hablen, este sagrado libro, trae el amor de Dios, para ellos también, hay muchas bendiciones, yo no sé ustedes, pero, yo recuerdo, ayer en Oscar, cuando yo paso ya, y cada, día de regreso a clases, le platicamos, el hermano Jorge, hasta en la tarde, que nosotros hacíamos, un evento especial, para la comunidad, donde regalábamos, noches, llegamos a tener, hasta 500, 600 niños, que venían los padres, a recibir algo, porque, porque me daban, un beneficio, pero cuando les presentas, el evangelio, y no ven el beneficio, se aleja, y muchas veces, se alejan, porque miran aquellos, que deberían de ser ejemplos, y no lo son, miran aquellos, que supuestamente, son cristianos, pero viven, peor que el mundo, es necesario, que seamos diferentes, en estos tiempos, peligrosos, para que la sociedad, pueda creer, que todavía, hay un Cristo vivo, alabado, y sucesionado, no fue en van, a la oración de Jesús, cuando en oró, Juan capítulo 17, donde dijo, Señor, dice, para que el mundo, crean, que verdaderamente, son mis discípulos, que se puedan amar, unos a otros, estoy parafraseando, la escritura, es necesario, que podamos mostrar, al mundo, que le ríe de nosotros, si es que tú, ya le conoces, pero si no le conoces, déjame decirte, déjame poner excusa, te ha enterado, o a quien te ha hecho mal, el murió por ti, es su Cristo, Dios unido, en la cruz del Calvario, él todavía, te está esperando, él todavía, quiere hacer un cambio, en su vida, para lavarnos, a su nombre, amén, pero te quiero dejar, en esta noche, con esta última escritura, ahí mismo, en la segunda carta, Timoteo, en el capítulo 4, el verso del 1, en adelante, para mí, esta carta, es una de las más importantes, para mi vida personal, el apóstol Pablo, dice la Biblia, que él sufrió mucho, que fue apedreado, fue puesto casi muerto, despreciado, por el mundo religioso, atacado, por la sociedad, incluso algunos, de la iglesia, también, lo hicieron a la verdad, él había padecido, muchas cosas, pero él se mantenía, fiel, y cuando él sabía, que ya iba a morir, él escribió, estas cartas, o esta última carta, a este joven, Timoteo, para que pudiera, seguir el camino, que la vida, ya también, está vencido, requiero yo, del hambre de Dios, y del Señor Jesucristo, que ha de buscar, a los vivos, y a los muertos, en su manifestación, y en su reino, que prediques, la palabra, habla de Dios, a la humanidad, habla de la vida, habla de la familia, aunque diga, ya me dijiste, ya, ya, ya sé, ya sé, no me digas más, tú sigues hablando, mientras hay la vida, en ellos, hay esperanza, porque cuando pasen, la otra vida, ya no volver, esperanza, la Biblia dice, que escrito está, que el hombre, viva solo una vez, y después la muerte, por lo tanto, después de la muerte, ya no queda, otra esperanza, más para ellos, sino al contrario, viene un gran juicio, donde aquel, que no se ha encontrado, en el libro de la vida, hay un lado de fuego, de la cual dice la Biblia, que la muerte es segunda, por lo tanto, hay que salvar, a la humanidad, que no vaya a ser lugar, predites la palabra, que dices a tiempo, y fuera de tiempo, tiempo, y fuera de tiempo, no tenemos excusas, para decir, a alguien que Cristo te ama, en todo momento, debe de estar pendiente, eso en nuestros labios, relargulle, reprende, exhorta, con toda paciencia, y doctrina, no por tu propio juicio, de decir, oh, si no hay los poderes, no, habla lo que la Biblia dice, no lo que tú dices, en la que la palabra de Dios, penetre en el corazón, de ellos, porque vendrán tiempos, cuando sufrirán, la sala doctrina, antes teniendo, comenzó de oír, se amontanarán maestros, conforme a sus convocicencias, lamentablemente, es lo que está pasando, hoy en día, nuestro supervisor general, creo que hace dos o tres, asambleas generales, dijo unas palabras, que marcaron mi corazón, él dijo, tenemos hoy en día, con esta tecnología, mucha información, acceso a muchas cosas, más aún, muy poca sabiduría, es necesario, que dejemos, que el Espíritu de Dios, lleno esta vida, he peleado, la buena batalla, perdón, porque yo ya estoy, para ser ofrecido, y el tiempo, de mi partida, está cerca, he peleado, la buena batalla, y acabando la carrera, he guardado la fe, yo quiero guardar la fe, y no sé, no guardar las fuerzas, eso, no es fácil, para mí a veces, tras varios días, yo le he dejado de mi hijo, yo no sé que, como es, usted si me necesita, yo solamente, confío en Dios, pero le digo al Señor, quiero guardar la fe, hasta el día, que yo deje de respirar, he peleado, la buena batalla, hasta que he acabado, la carrera, he guardado la fe, por lo demás, está guardada, la corona de justicia, tu sufrimiento, no es en vano, tu persistencia, no es en vano, Dios te va a recompensar, como seres humanos, buscamos la recompensa terrenal, quisiéramos, no sé, ganarle una lotería, pegarle al borde, decir, ya, vengo todo el video, pero todo se va a morir, cuando te mueras, todo se va a quedar, nada te va a salir, no es malo, pero la vida eterna, les hay una corona de justicia, que la han preparado para ti, la cual me dará el Señor, nadie más te la va a dar, el mismo te va a recompensar, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos, los que aman, su vida, ahora se defiende esta obra, yo quiero que sepas el éxito, que todavía hay esperanza, para todas circunstancias, que estés pasando, no sé, tal vez a través de tus años, has conocido personas, que te han hecho daño, en el nombre de Dios, se dicen, san cristiano, o pasores, o no sé, y te han despreciado, o has visto, que no han hecho mal a alguien más, y se te han dejado de Dios, o se te dificulta creerle, por completo a Dios, pero quiero que sepas, que si tú estás aquí, esta noche, no es por la invitación, que alguien te dice, sino porque el Espíritu, y el Dios está llamando a tu corazón, Él quiere hacer algo en ti, y el Dios está hier, que yo te he. Gracias.